Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde semana tras semana comparto con todos ustedes información valiosa que resulta de interés sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Todo relacionado sobre el TOC, tratamiento, pautas, consejos, información e incluso noticias, testimonios de afectados recuperados, toda la información necesaria para ayudarte en tu proceso de recuperación. Mi nombre es Alejandro Ibarra, soy psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad. Hoy es jueves 11 de junio de 2020 y el vídeo de hoy vamos a hablar de cuatro motivos por la cual hacer la terapia online. Pero antes de entrar en materia te invito a suscribirte a mi canal de YouTube para que semana tras semana te lleguen vídeos como este que seguramente te ayudarán y resultarán de tu interés. Y ahora sí, entrando en materia, cuatro motivos y cuatro maneras para poder llevar a cabo la terapia online. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bien, lo primero, la solución a tu problema. Cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo hablamos de terapia y tratamiento eficaz. La única terapia que ha demostrado eficacia científica se llama exposición con prevención de respuesta. Esta terapia lleva haciéndose muchos años, 15, 20 años aproximadamente. Las investigaciones en terapia online apuntan que son tan eficaces como la terapia face to face, como cara a cara. En Estados Unidos se hicieron, se han hecho varias y distintas investigaciones con muestras significativas. Desde el año 2006, las últimas se han hecho en el año 2011 y todas han demostrado mínimo la misma eficacia que la terapia vía cara a cara o la forma presencial. Por lo tanto, la terapia vía online no es un impedimento o no es una barrera. Es decir, no necesariamente hay que hacer terapia presencial. Se puede llevar a cabo la terapia vía online y resulta al menos igual de eficaz que de forma presencial. Esto es un dato importante porque una de las dificultades con las que nos encontramos con pacientes de todas partes del mundo al mismo tiempo es encontrar especialistas en cualquier zona, área o país. Por lo tanto, hoy en día esto no es una dificultad. Bien, ¿por qué? Por la terapia online. Si la persona está, por ejemplo, en Madrid y nosotros en Sevilla, puede llevar a cabo la terapia de forma eficaz hasta lograr la recuperación. Lo demuestran las investigaciones y luego en 5 Alejandro Ibarra hemos demostrado desde el año 2009 que hemos ayudado a cientos de afectados con esta terapia. Por lo tanto, un motivo muy importante es que la terapia online es la solución a tu problema. No dejes de llevar a cabo terapia porque estás en Madrid y tu psicólogo está en Sevilla o porque estás en Santiago de Chile y tu psicólogo está en Estados Unidos. Esto hoy en día, con el TOC concretamente, no es un impedimento precisamente por la escasez de terapeutas. No ocurre con otros trastornos donde a lo mejor hay bastante más especialistas en un área. Y por otro lado, el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental y de todas partes el Consejo General de Psicólogos en España ha avalado la terapia online ya durante el confinamiento, pero insisto, esto ya hace muchos años ya se viene haciendo. Por lo cual, un motivo muy importante, soluciona tu problema a través de la EPR. Importante. Siguiente motivo y segundo, es tan cercano como la presencial. Es decir, a través de la pantalla, señores, nosotros también nos preocupamos por ustedes. Es un mito de que prefiero terapia presencial porque hay contacto físico, porque puedo dar dos besos. Ahora mismo hay distanciamiento social, es decir, eso tampoco podría llevarse a cabo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que hay también una empatía, hay una cercanía detrás de la pantalla, hay personas que nos preocupamos por ti para ayudarte en tu proceso de recuperación, para que el proceso sea lo más corto posible, lo más llevadero, para que no esté solo en el camino. Y eso independientemente de que sea presencial o online. Por lo tanto, no es un impedimento, es tan cercana como la presencial. Tercer punto y tercer motivo es la eficacia. No es tanto la comodidad de que lo hago desde mi casa, lo hago desde el salón, lo hago desde mi cama. No, no solamente la comodidad, la comodidad quizás incluso es lo de menos. Lo importante es la eficacia, resultados. La eficacia de la terapia online demuestra, como he dicho al principio, por lo menos la misma eficacia que presencial. Por lo tanto, si llevas tres años, cinco años, ocho, diez, quince años sufriendo la terapia online, es parte del proceso de recuperación. Eso es un mito y es completamente falso que la terapia online no funciona. No solamente están las investigaciones, están los testimonios afectados recuperados. Por lo tanto, es algo que está cambiando el mundo y nosotros los psicólogos debemos como entrar también en ese autobús, en ese tren, en ese carro de cambios. Y eso es muy importante porque hay muchos psicólogos que tienen esa resistencia a que si no es presencial, entonces no es eficaz y por lo tanto no la llevo a cabo. No, eso es un error, eso es propia barrera y resistencia del terapeuta. El desconocimiento, el no saber que funciona y que no lo has probado, hace pensar de que no debe hacerse o de que no es bueno, de que no es adecuado o simplemente que no se obtiene resultados. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Lo has probado? ¿Cuántos casos de éxito has tenido? ¿Cuántos afectados con TOC has atendido? ¿Cuántos distintos tipos de TOC has atendido de forma exitosa con resultados satisfactorios a través de la terapia online? ¿Uno? ¿Ninguno? ¿Tres? Es decir, depende también de la experiencia clínica todo esto, depende de la eficacia, depende de sumarnos en este carro, de aprender a llevar a cabo la terapia online, de sumarnos en lugar de restar y a partir de ahí, por supuesto, ayudarte a ti que eres afectado en este proceso de recuperación. Y por último y no menos importante, el cuarto punto, mejora significativamente tu calidad de vida. Cuando hablamos de terapia, sea online o sea la modalidad que sea, igual que hacer un da igual que lo hagas presencial online, la cuestión es resultados, aprender el contenido de ese máster para luego ponerlo en práctica en tu ejercicio profesional. En el cuarto punto, lo que es el mejorar exponencialmente tu calidad de vida, eso se consigue a través de la terapia, sea presencial o sea online, pero en este momento es terapia online. Por lo tanto, tú puedes beneficiarte de esa terapia online y, por supuestísimo, cambiar tu vida gracias a la EPR. No es tanto gracias a la terapia online, no es solo la terapia online, que es el mensaje que quiero transmitir, es gracias a la EPR, que afortunadamente es una técnica que puede llevarse a cabo vía online. Igual, por ejemplo, que Mayfumes, igual, por ejemplo, que la terapia de aceptación y compromiso a través de la metáfora y con la terapia online, por ejemplo, la exposición en vivo para top de contaminación es una gozada. ¿Por qué? Porque nosotros los terapeutas entramos hasta en la ducha del afectado, entramos al bide si hace falta, entramos al baño, entramos a la habitación, entramos donde están los estímulos y para eso es importante la terapia online a través de la cámara. Por lo tanto, brinda un beneficio adicional que de la otra forma tendríamos que trasladarnos, que no habría problema. La cuestión es que hoy en día no podría hacerse, no puede llevarse a cabo. Por lo tanto, es un beneficio más. Cambia exponencialmente y mejora tu calidad de vida si eres afectado con top. Esto, señores, es una realidad. Esto está ocurriendo, esto está cambiando al mundo, el presente y el futuro. Ya las videoconferencias se venían haciendo desde hace muchos años. Hoy en día hemos hecho máster, hemos estudiado, hemos hecho reuniones, hemos aprendido prácticamente a socializar a través de la pantalla. En el caso del EPR, insisto, es una técnica que no depende de si es presencial online. Es una técnica que depende de los conocimientos, de la experiencia, de la pericia, de las habilidades terapéuticas para ayudarte a llevar a cabo tu plan, tu programa de tratamiento personalizado que mejor se ajuste a ti hasta lograr tu proceso de recuperación total. Y eso es una realidad. Señores, hasta aquí el vídeo. Espero que te sea de utilidad. Recuerda lo que siempre te pido, compartirlo con otros afectados para ayudar a otros a beneficiarse de estos vídeos y de la terapia vía online para comenzar y lograr ese proceso de recuperación. También te invito, si no lo has hecho, a visitar mi página web www.alejandroibarra.es. Allí en el blog vas a encontrar testimonios de afectados recuperados que están en proceso de recuperación, que han probado la terapia online, que siguen haciendo terapia online y que pueden decir de primera mano qué tal les ha ido con esta modalidad terapéutica. Recuerda seguir trabajando fuerte en tu proceso de recuperación con EPR siempre, que es la técnica eficaz que te va a ayudar a recuperarte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sigue trabajando fuerte. Un placer ayudarte siempre en este camino de recuperación. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Chao.